Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video tutorial de Tutorials Village. En este video tutorial voy a tratar de mostrarles cositas simples que uno debe de saber cuando uno tiene computadora. Así que, va a ser como unos tres o cuatro cosillas que les voy a enseñar en este video tutorial. Primero, hablarles un poco sobre lo que es aquí, de esta imagen que está aquí. Se puede cambiar. Para eso, le damos un clic encima y aquí pueden cambiar la imagen. Y también aquí pueden crear una contraseña para su computadora. Digamos, si quieren cambiar esta imagen, le dan un clic donde dice Change Your Image. Le dan un clic, seleccionan entre todas estas. Selecciono esta y le doy Change Picture. Y como se dan cuenta, ya se cambió. En caso de que quieran crear, digamos, una contraseña, aquí donde dice Create a Password for Your Account, puedes crear una contraseña para que así, cuando enciendas tu computadora, entres la contraseña y así puedes entrar en tu computadora. Si es que quieres usar la computadora solo para ti y no para alguien más. Otra cosa, digamos, si quieren remover alguno de estos aquí, le dan un clic secundario encima. Le dan un clic secundario encima y le dan un clic primario donde dice Unpink from Start Menu. Le dan un clic y le dan un clic secundario encima y le dan un clic secundario encima. Le dan un clic secundario, clic primario, Unpink y se lo... Si quieren ponerlo de vuelta, un clic donde dice All Programme y le dan un clic secundario otra vez. Y le dan un clic donde dice Pin to Start Menu. Le dan un clic y después le dan un clic afuera. Otro clic otra vez y como se dan cuenta ya aparece aquí. Otra cosa que tienen que saber, digamos, cuando aparecen folders como estos. Si quieren que se vea un poco más grande, dan un clic aquí donde está esto que dice Change Your View. Y aquí hay varias formas de ver. Te damos Contenido, Títulos, Details, Lista, Íconos Chiquitos, Íconos Medianos, Largos y Extra Largos. Aquí es donde se pueden cambiar. Yo siempre lo tengo aquí donde dice Lista. Ustedes lo pueden cambiar cuando quieran. Ok, otra cosa. Digamos, a la hora de crear un folder, nomás dan un clic aquí encima y ya se crea un folder. Le ponen el nombre. Y ya. Aquí está el folder. Aquí pueden, digamos, poner fotos. Aquí, en caso de que después se aburren de tener este folder, le dan un clic encima. Después le dan donde dice Delete. Le das Sí. Y ya se fue. En caso de que lo hiciste por error o por accidente, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Le das un clic en cualquier parte de la pantalla. Un clic secundario. Después te vas donde dice Show Desktop Icons. Creo que había hecho esto en un videotutorial anterior. Y te vas donde dice Recycle Bin. Aquí. Aquí es donde está el folder que había eliminado. Le das un clic aquí. Le das a Restore. En caso de que lo quieras. Y nos vamos donde dice Picture. Y aquí está. Ya se volvió el folder que habíamos eliminado. Si no quieres, digamos, darle un clic encima y ver todo lo que tiene. Lo que tienes que hacer o lo que puedes hacer es darle un clic secundario. Y dar un clic donde dice Empty Recycle Bin. Le das un clic. Y le das Sí. Y ahora, aún si le das doble clic, ya no aparece nada. Ok, bueno, creo que eso es todo. Y espero hacer más videotutoriales. Lo más probable es que haga un videotutorial sobre cómo descargar algún programa del internet. Y después de descargarlo, instalarlo y tal vez desinstalarlo. No sé todavía. A ver si no me lleva mucho tiempo. Y bueno, gracias por ver este videotutorial. Son cosillas simples que uno debe de saber a la hora de tener una computadora. Así que, espero que esto les ayude en algo. Gracias por todo. Se cuidan. Hasta la próxima. Adiós.